Buenos días, buenos días a todos mis suscriptores. Quiero darle gracias a Dios por un día más querida. Acá me encuentro pues con mi adinora. Ya vamos pues lo que es a comprar una canastita para surtírsela de dulces. Gracias a quién? Gracias a mi adinora. Gracias a mi adinora. Que mandó la bendición de 70 dólares para poderle comprar su canasta y sus dulces. Así es que ahorita vamos empezando lo que es a comprar la canastita y luego sus dulces. Normales, sí, normales. Es como aquel, ven, el que está allá. Hola. ¿Pero lo tiene más hondito? No. Más hondito quiero yo. Más hondito lo quiere. Vaya, vente. Gracias. Claro, juro, hija. ¿Lo quiere más hondito? Vaya, está bueno. Venga. Venga, sí. Aquí andamos buscando pues lo que es una bonita canasta para surtirle su fentecita a mi adinora. Gracias a mi adinora. Gracias a mi adinora que le mandó esta bendición y yo aquí ando con ella, con reinita y mi otra chica que me anda haciendo el video, ¿verdad? Vamos. Mira, Katie. 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 Una de esas así de agarradero, ¿no? ¿A dónde le va a dar esa? Yo creo que de agarradero. ¿Esa le cuenta cuatro? ¿Cuatro? ¿Tolar? Sí. Mira, esa de agarradero, está bonita, ve. No, para abajo, está bien. Pero le va a costar más. Esa está bien. Esa no le puede llenar. ¿Esa es agarradero? Esa. Mira, está bonita. ¿Está bien? ¿Está bien esta? Sí, está bien ahí. ¿Usted sabe si la va a poder manejar? Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, 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 hombre. Ok. Vámona. Yo estoy muy agradecida. Con la niña Sandrita. Con la niña Sandrita. ¿Rivas? Rivas. Y yo me siento contenta porque tengo mis amiguitos que ya me conocen. Que yo soy la vendedora de dulces, mi mesa en la Chacalita. Y yo quiero. Y yo me siento contenta por mis amiguitos que me han dado el apoyo. Y muchas gracias. Dios los bendiga. Vaya. 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 Surtir su ventecita en una canastita más grande. Porque la que anda es más chiquita. Así que muchas bendiciones para niña Sandrita Rivas. ¿Qué es? Para revender. No, pues denme unas dos. ¿Tres cosas de paramellos? Que va a llevar, que le doy que buscaba. ¿Qué cuesta? Un doble. Denme unas tres o cuatro. Denme de menta. Y de huevitos, los huevitos. Dice que le vende bastante. De más corazón verde, usted sabe todo lo que le vende. Huevitos, dice. Denle unas tres bolsas de huevitos. ¿Qué más? Golita. No, golita no. ¿Maní? No, de café no. Maní no vende. ¿Maní dulce? Maní dulce. Unas tres bolsas. Bueno, como se pueden dar cuenta, así es como hemos podido surtir lo que es esta canastita que le compré a Niadinora. Gracias a Sandrita Rivas. También su dulcito de chocolate, como dice, de café. Como dice ella, ¿verdad? Mi dulce de café. Huevitos. Maní. Chicles. ¿Qué más? Bueno, hemos comprado de todo un poquito. Aquí lleva, pues, sus bolsitas para embolsar lo que es esta bendición de esta ventecita, ¿verdad? Esa canastita artesanal, porque es una canasta artesanal. Hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esta bendición que mandó Niña Sandrita Rivas. Así es que, Niña. Aditora, cuéntenme, ¿y usted cómo se siente? Yo me siento contenta. Porque la mandó a esperar un regalo para mí. Así es. Yo estoy muy agradecida que yo me he buscado mi comidita honradamente. Yo ando por una gran necesidad. Yo vivo en Ciudad Delgado, Colonia Santa Rosa, Finac de Atlacate, número 14. Solo pregunté por Luis y por la niña Julia. Que yo me siento contenta, feliz con mi linda fentecita. Que yo le he creído que yo... Yo he creído que me iban a mandar estos centavitos. Estoy muy agradecida. Vaya, este, miren. Se gastaron 58.75. Le sobraron 12.25, porque eran 70 dólares los que ella le mandó. Y a mí, pues, al igual. Ella me mandó 20 dólares. Muchísimas gracias. Que Dios se lo multiplique al 100% esta bendición que nos mandó Sandrita Rivas. Aquí tiene usted 12.25 vueltos de los 70 dólares. Esto es tuyo. Muchas gracias. La fentecita, pues, es tuya. Yo es tuya. Y gracias. Que yo la bendiga a todos. Mis amigos que yo nunca he creído. Así que me mandó con esta bendición. Así que, muchas bendiciones para todos mis suscriptores. Gracias. Y muchísimas gracias por apoyar a la mujer salvadoreña, a la mujer emprendedora, que lucha día a día para ganarse lo que es el sustento de su familia, ¿verdad? Ella, pues, lamentablemente no tiene hijos. Es sola. Su mamá acaba de morir hace poco y quedó solita. Así que... Muchas gracias. Y que Dios lo bendiga. Se le pudo ayudar con esto, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios ante todo primero. Para Dios. Bendiciones para todos mis suscriptores. Gracias. Se les quiere mucho. Un abrazo muy fuerte. Para mí, mañana por ti, mañana por mí. Y muchas gracias. Gracias. Que yo me siento contenta y feliz.